No, pero como te mencionaba, y más de algunos, ahí sí sufre los problemas de la intolerancia a la lactosa también, que diga ahí. Una vez nos comentaron, vean, pero es que es parte del show, no podemos andar tan aburridos. Ustedes son los inflamados del colon, antes. ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Este día amaneció lluvioso, pero para nosotros no hay nada que nos tengan aburrido. Así es que así le vamos a dar, porque ni modo. Pero este día nos hemos propuesto ir a buscar leche de vaca. La verdad que yo creo que todos los chiquitos me dieron leche de vaca, ya no me acuerdo de haberla probado. Pero, porque alguien nos dijo. Alguien nos dijo, quiere que vayamos, busquemos leche de vaca. La verdad que uno ya para viejo, todo le hace daño, pero esperemos que esto no. Así es de que, espero este video les guste. No olviden suscribirse, compártanlo, denle like, y mojémonos un poquito, y acompáñenme. Mira que vienen caminando, Juani y Giovani. ¡Boom! Los deas del patrón. ¡Alan por aquí, alan por allá, comiendo los pupusas, cortidos con la salsa. ¡Ozuletano! ¡Presente, papá! Vaya, aquí vamos a comenzar porque estamos medio refugiados en el mercadito de fruta. Este lo vamos a dejar pendiente para otra vez. Pero, nosotros ya tenemos el puesto donde vamos a ir a buscarlo. Porque así nos han indicado. Hicimos un video la vez pasada, donde fuimos a comer pupusita. ¿Es correcto? Entonces, alguien que vio el video ahí dijo, no hombre, ¿por qué no tomaron leche de vaca? Sí, porque nos mencionó. Porque nos mencionó, ajá, que ahí tenían. Que ahí tenían, entonces, le dijimos de que ni uno de los dos querían, pero que él dijo, no hombre, vayan y prueben leche de vaca. Que es muy bueno. Entonces, yo, como te digo, yo me acuerdo que pequeñito, pues mi abuela nos mandaba a comprar y llevábamos un pichel y nos vendían ahí el litro de leche. Ah, pues no solo a vos, pero mira cómo bonito, qué bonito se mira el amanecer. Amaneció lloviendo, pero está guía de calmoda. Sí, y bueno, pero mira, el movimiento no se detiene aquí en la zona comercial, allá como te digo, el mercadito de fruta. Aquí como queda para el centro, ya están los movimientos de los carritos que van a vender a los cantones. Vamos a irnos por este lado, porque es por aquí donde están ubicados. Pero estabas mencionando de los que van a, bueno, que vos fuiste a comprar leche en los picheles. Ah, pues a mí igual me mandaban, pero me mandaban como a tres o cuatro cuadros de la casa. Y uno como que es pando, bueno, yo en ese tiempo era más pando ya, a ver qué, de los pies. Por cierto, te comenté que me pusieron... Tapatos ortopédicos. Correcto. Ah, pues. Y mandaban como un cumbito de... Mira, de estos son los que, donde reparten la leche. De esos, ¿eh? No, pero allá eran unos como de metal, de aluminio. No, pero bueno, a mí de esos, cuando llegaban a dejarlas ahí, donde yo, bueno, donde ni a Fides, además, ahí iba a comprar yo. Y de esos cumbitos, así, de colores, llegaban ya el poco de leche para comenzar a vender. Pero me acuerdo que eso, el cumbito donde yo iba a traer era de lata, así de chiquitillo. Y una vez, de mala suerte, como te digo, se me cruzaban las patas de vez en cuando y rascan ya patas arriba. Sí. ¿Y qué? Me tocaba llegar así con las manos vacías. Sí, sí. Y con la gran regañada. Y después, cuando ya me mandaban otra vez, ya no tenían, porque como llegaban como limitados, ¿verdad? Sí, es que eso rápido. Bueno, donde yo iba también aquí, rápido se terminaba. Pero eso era antes, ahora ya a pocos lugares. Aunque fíjate que, bien me recuerdo que antes les decía a uno, miren, ya fulana, deme dos litros. No, uno le puedo ganar, porque ya no me alcanza. Ya no me alcanza. Y bueno, tal vez ahora como hacen bastantes productos así, como queso, requesón, las fajadas, qué más, la crema. Quizás ya les sale más negocio. Mira, ¿no te pasaba que a veces, bueno, como te digo, a mí mi abuela me decía, por veces, este, Mira cómo está aquí, está bien mojado. ¿Qué te decía? Me decía, vaya, mira, me decía, este, buenos días, vamos aquí, o aquí, espérame, no sé, vamos a encargarla. Vamos a encargarla, si hay que nos dejen ahí, si hay porque hacen dos, después nos quedamos sin nada. Ah, pues me decía, mira, me decía, me dejaba ahí en la cocina, ¿estás pendiente? Me decía, por la espuma, cuando empieza a subir, y yo viendo, viendo, y nada que subía, me decía, cuidado un ratito, Rebalzaba el vuelo. Sí, es verdad, tenés razón. Rebalzaba, y ahí ya te daban tu jalón de oreja. Yo igual me acuerdo que, sí, y como cuando hacen esa preparación, te le echan como hasta canelita y todo. Y me acuerdo que me pasó una igual, y me dije, mi mamá, ¿estás pendiente? ¿estás pendiente? No, me voy, y cuando llego, bueno, me descuidé, cavalo un poquito, y no, me, toda la cocina inundada de leche. Sí, y me pegaron una regañada, y no te digo qué más me hicieron, porque el lomo te voy a marcar. Y yo pienso que a algunos les pasó eso, solo, igual, no me acuerdo que el café también era que el café subía. No, el café no. Cómo no, había un café, porque mi abuela me ponía a vigiar el café también, y hasta el café, después cuando el café ya va subiendo, le echan agua, para que aplaque, y igual, mira. Sí, ahí está, cliente frecuente. Eso. Ni se ha bañado en leche. Eso. ¿Habías venido antes? Buenos días, hola, buenas. ¿Llevas unos tus cinco dólares? Solo dos. Solo dos. Excelente. Mire, y la vez pasada que venimos ahora, nos preguntaron que por qué no tomamos leche de vaca, nos dijeron, y tienen ahora. Va, ay, Dios mío. Y yo esperando que dijeran, no, sí que ya terminó. No, pues vamos a probarla, entonces encargarla. Mire, y desde que venimos nosotros, ha venido alguno ahí a visitarla, voy a decirle, mire, lo vimos en aquel, no. ¿Sí? Un par de... También este. De veras. Vale, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, me. Está dando resultados. Ah, estamos en resultados. Sí, porque ayer le hice, lo voy a encargar de igual a mi hermana, bueno, antes de ir para ayer. Ah, vaya, qué bueno. Y es que de eso se trata, mire. Sí. Sí, te vas a dar a conocer, y más que es buen negocio. Sí, es que es barato y rico. Quiere decir que nos están vigiando, nos andan vigiando esto, está bueno. Vaya, entonces ahí hacerle encargo porque ya vamos a regresar. Ay. ¿Y le queda lechita todavía? Sí, hay leche. Vaya, entonces solo queremos ir a comprar unas cosas ahí y nos deja y vamos a volver, oye. Pero cuéntale, ¿un vasito le vas a encargar? Sí, solo uno. Vos no vas a tomar. Este le tiene miedo, dice, a la leche de vaca. ¿Por qué? No, yo no soy tolerante, no soy tolerante. Es que este desde chiquito es enfermoso. ¡Ah! Cuando lleva agua aquí. Ah. Que se da. Vaya, entonces dos, dele, va a probar uno también este. Lechiendo. Y nos deja pancito porque queremos comer pancito también. Ya vamos a regresar. Y me deja un dólar de pupusa. Revueltas, por favor. Y yo quiero dos. Dos dólares de revueltas. Ya vamos a volver. Bueno. Vaya, ya venimos a hacer los encargados. Vaya, lo encargamos porque vos tenés que ir a comprar algo. Sí. Así vamos a... Pero también es porque yo la vez pasada noté a dónde vamos a ir. Aquí vámoslo. ¿Y dónde? Allá. Aquí ve, aquí ve. Vámonos. Yo noté que cabal, como es el cumbito pequeño, vea, y te digo yo, vamos a encargarlo, no es el que se termine. Porque es necesario, pues, eso te encomendaron, eso tienes que hacer. Así que, bueno. Y lo que dijo la señora, dijo que, como vos le dijiste de que no, que te puede dar daño, te dijo ya no, si le echan agua así, si no, no, entonces, puede hacer de que uno en aquellos tiempos, vos la probaste alguna vez y alguien te la dio con agua. Y por eso es que tal vez... Ahí no te podría... Por eso, pero si alguien está de acuerdo con la señora, que diga ahí, es cierto. No, pero es que, mira, bueno, si yo ya la regué porque ya encargaste eso, igual me la voy a tomar. Pero, es que sabemos quiénes no somos tolerantes a la lactosa. Sí, yo soy uno, la verdad. Sí, entonces, no es que... ¿Qué es cierto? Bueno, a saber. La cuestión es que hoy vamos a saber si es verdad. Si ando jodido en el trabajo. Fíjate que a veces tal vez... ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Sí, para arriba. Tal vez lo pueda que sea ambiental, ¿verdad? Pero mira, mira. Temprano. Porque... Ajá. Y movido el ambiente. Y después de una media lluvia. Mira, yo puedo... Mejor de que se me olvide. Un saludo a alguien apellido Norlasco. Que bueno, no voy a ver ahí tan... No vas a volver a ver para que no sepa a quién es. Dale, seguí. Ah, pues, este... Puedes hacer algo como mental porque... Yo recuerdo la vez pasada andábamos allá... No me acuerdo qué festival era. En Tecapán, creo. Y había cebadas. Y yo... Yo no pruebo las cebadas. No, hombre, también me acuerdo que allá en... Jiquilisco. Probamos horchata. Ajá, también. Y a mí no me sopló. ¡Estás enfermo! Usted arriesgue, la verdad. Que el que no arriesga no gana. Vale, yo cuando sí... Y más de algunos... No me va a dejar mentir. Yo cuando me arriesgo... Es cuando... No voy a... No voy a trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Y... Y hay tamalitos... Tamalitos con leche. Eso. O tortillas tostadas con leche. Y poquito de sal. No, hombre. Sí, así que aquí es donde vengo a comprar. Están ellos. Y ya vengo a la encargo. Como que ya saben que para acá vengo, ¿verdad? Por eso. ¿Qué le voy a poner? Vaya, me van a regalar... Cipián es tierno, de los más chiquitos. Es la misma empresa, ¿verdad? Se ve que aquí todo está fresco. Sí. Está recién cortado esto, doctor. Todo recién cortado. Eso. ¿Qué le va a regalar? 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 No, ¿qué le va a regalar? ¿Cuánto cuesta? ¿2 por el dólar le voy a poner al agua? Barato te lo están dando. Pónganme un dólar, pero... Así como que... Sí, lo más chiquito cabal, correcto. No, espinaca cabal. Eso me encargaron. Un dólar. Vaya, regáleme... ¿Desde qué hora están aquí ustedes? ¿Y aquí qué se fijan ustedes? Cuatro de la mañana tempranito. Qué bueno. Vaya, así me gusta. ¿Te va a poner el mejor manojo, Dino? ¿Rábalo no va a regalar? No, Rábalo. ¿Cómo no llévales? No, es que no voy a hacer sopa ahora. Cuando haga sopa, ahí sí le voy a comprar. Llévales. Todos me quieren casquetar, están aprovechando. Llévales también. No, así ya se dieron cuenta que este está acá. Este... Vaya, aquí de vos. A otro lado voy a comprar. ¿Dos dólares? ¿Tres por todo? Tres por todo. Cobra uno de más ahí porque no le quiere llevar de todo. Espérate, no hay... A ver. Rábalo, más de papa, no hay más. Cebolla. Yo tengo más de papi y cebolla. ¿Y chile no tenés? No, eso sí no. Ah, este ya sabía que no había chile, por eso pregunta. No, 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 no. No, fíjate que ya me vas a dar una de estas. ¿Cómo es? No, vean, blanca no, de estas son las verdes. Pero la más pequeña que tengas para... Porque ahí en la caja no damos mucho. Pero hasta acá ahí que... ¿En qué más? Solamente. ¿Y es cuánto cuesta? ¿Cuánto? A dos dólares le había metido a este. ¿Por qué? Sí. 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 Pero aquí la mayoría de veces que ando buscando a quién me vengo para donde me salga. Porque ellas por lo general tienen de todo. De todo. Y fresquito. No, es mentira. Mira todo, se ve bien fresco. Así que pueden venirse aquí en la zona de recta de la Galo. ¿Cuál es? 12 avenidas norte. A mitad de las 12 avenidas norte. Así que... Y ustedes ni la lluvia la detienen. No, nada. No, y cómo. Para los clientes, ¿verdad? ¿Vale? Para los clientes. Todo sea por vos, imagínate. Espérame, voy a ir a embolsar eso. Ahí, seguí enfocando ahí. Bueno, así está. Ahí estamos. En movimiento, mira. 6 y media hombres a usted. 6 y media. 6 y media de la mañana. Amaneció lloviendo. Galán. Todo fresco se ve aquí. Y la gente... En movimiento. Unos comprando, otros trabajando. Otros para el trabajo. Unos trabajando. Y ya dijo aquel Juan, aquí vengan con la verdura. Ah, fresca. Ya lo digo. Ya le digo. Va y tempranito. Vengan a estas aguayubias le echan ahí para que se refresque. Mira. Y más con esta aguayubia que le caen verduras. Más fresca. Todavía más fresca. Más levadura. Sí, no, pero es que ellas casi... Casi siempre les vienen a dejar. Ustedes van a traer a todos los fresquitos. Sí. Y mire, ¿cuántos días les vienen a llenar ustedes aquí? Nosotros es diario. Vaya. Diario. ¿Y están hasta qué hora? Hasta la una, la cuatro de la tarde. Está bueno. Sí. Estos mojos despiertan temprano. Está bueno que descansen en la tarde. Me está diciendo que cuál es el canal humano. Que ya salieron varias veces. Mira, hay varias veces. Hasta en la portada las han sacado y no se habían fijado. Sí. Así se ha... Ahí las vas a sacar este. Bien hecho. Vaya. Como decimos, en este caso, a los solutecos. No los detienen nada. Ni las vas a echar de ahí. Vaya, si digo, ahí hay unos a trabajar, otros trabajando. Sí. No voy a trabajar. Yo no quiero ir a trabajar ahora. Pero mira, aquí lleno. ¿Y aquí? Aquí vemos la para arriba. No, podemos le mostrar. ¿Mande? Ah, pero es que este es mal, mal, mal. Como Dodi, ahí está. Va a creer. Esta no le da... Ahí está. Ahí sí le van a caer. Ahí va a salir en la portada. No puede ser. Aparezco en la portada. Bonito vea el ambiente. Sí, bueno. Un poco lluvioso, pero está bonito. Y aquí vamos a aparecer como que hacemos marito ribera, pero no podemos enfocar los dos lados. Pero está al lado derecho. Y aquí el lado izquierdo puede encontrar también entre frutas, verduras, lo básico de estos gastos. Para su hogar. Y mira aquí está nuestra gente también. Mira aquí los escotillos, vos decís que los escotillos, que no se queden. Ahí están. Los escotillos. Ahí están los escotillos. Ahí están las berenjenas. Ahí dijo alguien, voy a buscar hojas, a ver si encuentro. Espera, espera, espera. Pero aquí hay un montón. Aquí en todos lados se ponen a vender. Un saludo allá a mi amigo Wilber, mira. Solo me vio y se fue a esconder. Dijo que no quería salir. Es que vos quejas los tratas mal, vos. Este Wilber, este es mi amigo. Él vende cosas de barro. Ah, ajá. Ajá, como ollas. Vasitos. Vasijas, como que le diga. Vasijas. Para que hagan sus huevitos. Bueno, cositas así de barro. Los curtidos también, mira. Ahí también los curtiditos. También fruta fresca y verduras. Ah, es que si usted quiere algo de barro, eso lo avísenme que yo le digo a él para que se lo venga. Ah, pero con él no solo para acá. ¿Los puedes cortar también? A ver. Creería que sí. Si no los traigo para acá, para que le compren. Sí, verdad. Tienes razón. Vaya aquí también sigue el movimiento, mira. La leche, po. La leche. Pero lo que está ahí. ¿Qué es lo que está aquí? Tremendo. Este es el chero que te digo que se pone a dos manos allá. Niabalicha, aguacate. Ahí lleva aguacate y pitahaya. Y la pitahaya acá. A dos manos se pone. Así, y en medio de la calle. Galán. Ahí es como nos rebuscamos algunos. Y mira, aquí acaba la entrada al regional. ¡Tumbo, gente! Y es lo que acaba de llover. Sí. Vamos a ir a la vuelta más para que vayamos a buscar allá a lo que venimos. Que pase ahí el carrito. Y dejando aquí esta linda postal de nuestra gente de la zona de las orillas de los mercados. Rebuscándonos, como siempre, de los motores de aquí de Solucano. Ahí de El Salvador. Bonito aquí este lugar allá de todo. De todo. Allá hay níperos, mira. No dejo usted ahí en el carro. Cualquier día voy a ir. Pero los tuyos no crecen porque... Estos verdes se caen y aquí están frescos esos. ¿Verdad que están frescos, bonitos? Sí, están frescos. Sí, están frescos. Y aquí ya no pruebo. Vamos a llevar unos para probarlos. ¿Un dólar? ¿Es más? ¿Sí? ¿Así que... ¿Te preguntas un dólar? Sí, sí, sí. Un dólar. ¿Y esos ya están para comer? Vamos a ver si es cierto. Por ahí me voy a ir comiendo uno. No, son los más duros. Sí, pueden uno como estos dos. ¿Vos no los vas a probar? No, no, yo es que yo allá tengo un paro. Lo único que no me da... Cuidado ahí. Muchas gracias. Ya llevas tus nisperos. Ahí está la zona. Hay una canción que viene con sabor a nispero. ¿Cómo? Con sabor a nispero. Sí, a ver por qué. No, quizás en el palo de él tiene bastante nispero. Y en la casa de la cuerda que hay un olor a nispero. Y lo puso en la canción de la chanchona. Con sabor a nispero. Pero buen ritmo le ponía con sabor a nispero. Espérate que ahí viene esa moto. Todo está lista la guaracha. Ahí te voy a igualar. No deberían de dejar meter moto. ¿Cómo no? Si es que esta calle principal. No, porque pueden golpear a alguien. No, vayan. Eso es de tener cuidado. No, es que no tienen que dejar meter. Sí, es calle. ¿No te van a dejar pasar agua también? Está ahí, pero qué peligroso. Ahí hay piñicos. De todo hay aquí. Y aquí está la zona. Ah, no, pero no venían los pescados. Mira. Sí, está la zona ahí. Así que. Bueno, ahí pueden echarse un talco de ojo de lo que pueden encontrar. De todo. De todas las verduras. Aquí está el pescado. Y vos diciendo que no estaban los del pescado. Ahí están. Y fresquito. Mira, y este aquí. Pacaya. Pacaya. Ajá. Esa es la pacaya. Buena la pacaya. Pero si no la saben preparar. Sí, no es que es amarga. La pacaya es amarga, pero. Pasa así. No, miren. Aquí no le voy. Bueno, hay gente que no le gusta, pero. Bueno, a mí no me gusta la pacaya. No, en la lluvia, vamos. Pasa los rellenos de pacaya que pongo yo. Sí, buenísimo. Así que. Ahí si usted tiene la experiencia con la pacaya, hay que la deje en los comentarios. Y aquí vamos a ir a la derecha, a ver. Sí, aquí vamos a ir. Bueno, pero mira, aquí igual venden tamaditos. Y en esta zona es la de las tortillas. Bueno, y también. Y también, mira. Pueden mandar chambolos. Este que aquí nunca me había venido temprano. No haya ido recto. Pero aquí puedes encontrar pacaditos también. Productos varios para la casa. Yo también por esta cuadra es poco. De este verde era el que yo tenía en la casa. De esos caballitos tuvimos varios. Motocross. Cuando estábamos pequeños. Bonito, pa. Son otros tiempos. Oye, los niños no quieren esa zona. No, hombre. Ya lo amarran y no andan al lado, pero con el celular en la mano. Sí. Vaya, nosotros ya aquí. Ya pasamos una vez. No, no, con esta. No, es la de abajo. No, es la de abajo. Pero se parecen a estas calles. Parecen, en verdad. Pero están bonitas, están bien adoquinadas. Y el movimiento aquí, como está cerca del mercado regional, hay. Y hay de todo. En esa zona pueden encontrar de todo. Pero nosotros vamos a ir a comer unas ricas pupusas. Y a veces no los hace daño la lechita. Ojalá que no. Ojalá que. Porque lo dijo la señora que era pura. No tenía agua. Era pura lechita. No, pero como te mencionaba, y más de algunos ahí sí sufre los problemas de la intolerancia a la lactosa también que diga ahí. Una vez nos comentaron, vean. Pero es que es parte del show. No podemos andar tan aburridos. Ustedes solo inflamados del colon antes. Sí, así dije. Pero es que es la verdad. No, pero es que eso le pasa a cualquiera. Sí, a cualquiera. Hasta a los niños. Y por eso nosotros a veces lo hacemos para entretenerlos, para divertirte. Así que es parte del show. Usted solo diga, yo sí padezco, yo no padezco. A mí me hace daño la leche. A mí no me hace daño. Así que, si no le hace daño, gracias a Dios. Mira, hay aquellos tres que miran ahí al fondo. ¿Cómo se llama? El Cerro El Tigre. El Tigre, vaya. Ahí está, para que vean esas lindas postales de casi cerca del mercado regional de Usulután. Bonito el movimiento así, vea. Sí. Hay gente, bueno, vemos algunos que nos gusta ver movimiento, hay otros que no. Lo que hacían, miren. Yo no, no, no. Ahí está el mero Juan. Este. Ya venimos. Y para aquí vamos. Mira. Anda armado ese. Yo que esté la policía le quitara eso. Por andar con esa arma blanca. Ahí es. Ah, pero ahí no hay puesto. ¿Cuánto te va a llevar, Mori? Un dólar. ¿Qué? Un dólar. No, hombre. Te va a ir de vuelta igual que un dólar. Si este cada sentada hace seis tortillas de comida y vas a creer que le va a gustar un dólar de pupusa. Volvimos porque nos recomendaron la lechita. Sí, ya, por allá. Nos damos leche. Y a la leche, no, vea que no es leche a nada, o sea. Cómo no, le echas canela. No, me refiero que dices leche con café. Con café también. Es normal, cruda. También, también cruda. Hay quienes tenemos olores de la ubre. De las acabas. Así que, bueno, vamos a esperar a nosotros. Aquí un poquito de tiempo y para que no haya espacio ahorita. Ah, hombre, aquí lo vamos a probar. El macho. Pero, qué bonito, vea que a veces uno sirve como... No, pero sí que compro una buena cola. Hola, el delibone. Sí, claro. Uno sirve como medio para que se dejan a conocer, vea. Sí, para que se dejan a conocer. Sí, es bonito, vea. Y servir de ejemplo también. Oye, qué medio mal. Hay muchos que andan siguiendo tus pasos y eso es bueno. Ah, hay muchos que andan siguiendo tus pasos y eso es bueno. La gran abrigión que me dio. Marica. Vaya, te está preguntando cómo... Sí, leche, leche. ¿Y qué, qué? Pero cuando dice con todo, ¿qué? ¿Qué le echan? Café y la azúcar. Vale. ¿Y cómo me recomiendan ustedes? Con el café. ¿Con café? ¿Y échale entonces? ¿O así nomás? No, dale con café. Después no va a... Es que así con toda la pura leche y con la ayona. Y con café. ¿Y usted no es la toma así? Sí, es el mismo año. Ay, vaya, vaya. Es lo que estamos hablando nosotros. No, pero es por lo mismo que te digo. Que habemos a quienes no toleramos. Pero hay quienes sí. Sí, a mí me lo prohibieron la leche. Pues se la prohibieron. Ah, no, entonces sí, es por eso. Vaya, pero hoy le falta la regla. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. ¿Y esta leche de dónde la traen? Aquí me la vienen a dejar. Ay, leche de vaca. Excelente. ¿Qué me pasó con la rígula? ¿La rígula? Era mucha gente con el papá. Ah, ok. Ah, no, está bien, está bien. ¿Tiene permiso, Antonia? Está bien, madame. Ah, ok. Pero espérame, voy a ver cómo esas pupusitas han hecho y han abierto el apetito. Mira. Esta es una pupusita. La pupusita te cobra. Con todos los poderes, ahí está la miga. La familia Mejía, vea. Mejía, sí, vea. No se me he olvidado. Mira. Estas son zarpuras para ustedes. ¿Cómo es? Zarpuras de arroz. Ahí está, vea, chuponiales. Bello. ¿Está buena? Ahí está rica. Mira esto. Bueno, hay una película de... ¿Habrá otra vez? ¿Por qué no te trabe bien? Ratatouille se llama una película. Que sorprende, me le dije, y prueba y como que lo regresa ya cuando estaba pequeño. Lo mismo ha pasado con esto. Vaya, aquí llevamos dos leches y una cenita. Y es cierto. La verdad que no recordaba el sabor que tenía esto. Y no, es que la leche de vaca. Ya me acordé. Es una gran vitamina. Es una fuente de energía también. Mira, gracias a alguien que un peru le prende el... ¿Y todo? ¿Se le va? Sí. Bye. Ajá. ¿Y como yo lo doy a doctora? Ahí hay en la parte que me van a hacer que te ha centrado. Ah, ¿más barato? No, aquí es característica por ser más bueno y cómodo. ¿A saludos para qué? A salud el macizo. El macizo dice que cuando él estaba aquí... Que brindaras por él. Él pasaba por estos lados y dice que... Todas las mañanas se echaba leche de vaca. No se echaba, se tomaba. El macizo es ahí como por el macizo. ¡Salud! Ahí como en el día quedó huevo. ¡Salud! Aquí vean, para mí, entre nosotros nos dan las pupusitas. Vean el humito ahí, que rico y sabroso se ve. Las pupusas del humo... Por eso hacemos eso nosotros, para que la gente las conozca. Y vengan a buscarlo, porque lo que es bueno va a ser bueno. Hay que incentivar para que... Dije que la vinieron a buscar Riguas, dicen. Porque te vieron a vos, dicen. Comiendo. Excelente. Ah, no. ¿Eso se trata? Sí, se llevó. ¿Eh? Sin tanto cuento. Ahí tiene que ser. Mira, aquí yo lo pregunto. No le tengo, no le tengo. Porque tienen un montón de encargos. Sí. Y hay muchos que dicen ahí, que quieren probar la pupusa que yo hice, pero no les voy a dar el gusto. A ver quién la comió o será que la... ¿Tenés, tenés, tenés? Qué bacal. ¿Vos cuántas encargaste? Dos dólares. Ajá. Le voy a cancelar, acá. Mire, y la pupusa que yo hice, la dejó por ahí o alguien la comió, ¿no? ¿Quién la comió? La pupusa que yo hice. ¿Cuántas le damos aquí, madresita? Ah, vaya. ¿Para que estaba buena? Ya voy a poner mi negocio. Pero yo las hago muy grandes. Y me tardo mucho. ¿Más las dos semitas que comió aquel? ¿La semita y el...? Pazen adelante, solo voy a sacar un de acá. Bye. Ok. 1.50. Mira, aquí yo lo vi en lo pasaba. Sí, no es la vez pasada. Galán, que venimos más temprano. Hoy nos venimos tarde. Pero mira, es que de eso se trata, mira. Pero ellos ya tenían su gran clientela, pero ahora tienen más. Qué bueno, qué bueno, pero les va bien. No me da lechita, está rica usted. ¿Y vale que me... Echate otro, pues? No, con unos dos dientes, que no hay que derramar. Goloso. ¿Tienes 50? Está bien, está el franchito aquí. ¿Vos pupusa cuánto encargaste? ¿2 pesos? ¿2 dólares. Pero, a él mejor la vamos a llevar? No, a él la vamos a llevar. Vale. Porque no hay chance de comer ahora. ¿Pero yo puedo la pagar, señor? No, yo la voy a pagar. ¿Qué? Ahí después me da el billete. Le voy a cancelar de un solo la... Este, cóbrame la jadella, por favor. Sí, vio, vea. Son tres, vea. Cuántos los de ahí. Usted me pidió dos, y él me pidió uno. Al revés, no, al revés. Pero así de 3 dólares siempre. 3 dólares. Sí, ahí ya lo que haces ahí. Vaya. Nosotros quizás vamos a hacer un pequeño... Sí, vamos a ir para allá. Y ahí nos despedimos. Ok, vamos a estar aquí las... Las noticias aquí. Informo para ustedes los de Apatón. Eres realmente un cañón. Lo que te puedo decir es que la leche... Estaba buenísima. Y así, como te digo, como que me retrocedió el tiempo, la verdad. ¿Por qué? No, ahí está bueno. Ahí va a ver si lo tuyo es mental o no. Ahí mañana les cuento. Ay, ajá. Nosotros ya aquí le dimos fin. Gracias, Madrejita. Muchas gracias, oye. Buen lechito. Me dio la leche ahí con el café. Estaba buena. Ahí ya están otros comiendo. Y aquí está nuestra amiga Rosita. Mejilla. No para de esa fricuda. Gracias, Rosita. Gracias. Bueno, gracias. Y ahí siguen esperando otros amigos, pero nosotros vamos para el trabajo, como siempre, madrugando. Ajá. Al que madruga, Dios lo ayude. Vaya, mirá, este qué bueno, que ahí nos comentó la mamá de Rosita, que han venido varias personas diciendo que los han visto en el video y vienen a comprarle. Y también dice que vinieron de una señora de una escuela, dice, y le recargaron 25 dólares de ribo. Sí, pero es por lo cómodo. Por eso, no, pero... Son buenos también. Ajá, eso te iba a decir, no es por lo cómodo, sino que nosotros le damos, nos gusta hacer esto, ¿verdad? Para que la gente los conozca y que bueno, y ahí para allá depende de ellos, ¿verdad? Que sigan con la calidad del producto, que sea bueno, para que la gente lo siga buscando y así lo van recomendando más personas. Ah, vale, correcto. Es lo que te iba a hacer mención, porque vos tendrías que recomendar algo rico y... Bueno, algo rico y si es cómodo, mejor, ¿verdad? Pero porque te puede llevar una mala experiencia si no recomiendas algo bueno. Sí, es cierto. Van a decir, no, hombre, pero no. La verdad es que nosotros aquí no nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado, es cierto. Así que nosotros, yo estoy aquí en esta zona, vamos a ir dejando este video, no sin antes en su respectiva salida, ¿verdad? Sí. Pero mirá, y acabamos de parar y estaba más tranquilo. Más lleno. Más lleno. Y esta zona. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo acá. Excelente. Y hasta aquí les vamos dejando este video. Espero este video les haya gustado. Misión cumplida. Misión cumplida. Un saludo al macizo. Quería que fuéramos a brindar por él con un vaso de leche de vaca. Así es de que... También un saludo para DJ Vasito de Leche, ¿verdad? Sí, él siempre nos comenta ahí, así es de que espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse, compártelo para que más personas nos conozcan y colaboremos con toda esta gente, ¿verdad? Que es bonito que... Y también un saludo a toda nuestra gente laboriosa de los mercados y de todos lados. Desde mañana, desde tempranito, dos de la mañana, tres, cuatro de la mañana están aquí esta gente ganándose la vida. Así es de que ayudémosle y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!